Es tu boca diamantina, de perfume a rebol, la boquita más divina que se admira bajo el sol. Es graciosa, tan chiquita, de perla y de rubí, es tu boca tan bonita, la más linda que yo vi. Al mirarla me torturo, porque la anhelo besar, si sonríe yo te juro que mil besos le he de dar. Y si al dártelo tú sientes, que desmayo de emoción, es que quiero que me alientes con tus besos de pasión. Dame tu boca para besarla, para comerla con frenesía. Ay, pero dame tu boca, no me discuta la boquita, disminuta la más linda que yo vi. Ay, tu boca bella y tu boca linda, chula, ay, tremendamente emocionante, tu boca que me tiene loco. Ay, mira yo, no, 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 no. Al mirarla me torturo, porque la anhelo besar, si sonríe yo te juro que mil besos le he de dar. Y si al dártelo tú sientes, que desmayo de emoción, es que quiero que me alientes con tus besos de pasión. Dame tu boca, ay, mamá, dame, para besarla, ay, pero para comerla con frenesía. Ay, pero dame tu boca, dásela ya. No me discuta la boquita, disminuta la más linda que yo vi. Oye, ay, mamá, esa boca a mí la tentadora, si los encantos de tu boca me enamoran. Los encantos de tu boca me enamoran, los encantos de tu boca me enamoran. Ay, los encantos que me traen, que me enrolan, los encantos de tu boca me enamoran. Ay, reloj, no marques las horas, no, no, no. Y los encantos de tu boca, son los encantos de tu boca que me dan bolas negras. Y los encantos de tu boca, ay, nene, oye, nunca vi los ojos de Nora, seguro que sí. Y los encantos de tu boca, solito, solo, solito, solo, los labios de tu boca tentadora. Y los encantos de tu boca me enamoran, que me enamoran, nene, me enamoran. Es tu boca diamantina, de perfume a rebol, la boquita más divina, que se admira bajo el sol. Y en la boca me enamoran, que se admira bajo el sol. And out.